Un cruce entre la industria gastronómica y la industria cultural, es decir, una bocatería hecha gourmet. Lo que me ayudó, me acompañó, me impulsó fue a darle vueltas al proyecto hasta encontrarle el punto innovador. Esto fue el gran aporte. Para mí el proyecto, como lo estoy contando, es producto de haber hecho este curso. Si no, no lo hubiese encontrado. Es una empresa de servicios de medicina personalizada, cuyo objetivo es prevenir enfermedades que sean graves y hereditarias, que afecten a más de un miembro de la familia. Pretende empoderar a las familias para que tomen decisiones respecto a su salud. Estas familias puedan decidir conservar el ADN y hacer un análisis genético si es necesario. Aplicar los drones para mejorar en rendimientos y capacidades las actividades normales en ingeniería y construcción. Hemos podido aprender el concepto de prototipar, es decir, lanzarnos rápidamente al mercado para poder buscar las necesidades y ver las insatisfacciones del mercado juntamente con el cliente y no esperar a ser perfectos para lanzarnos al mercado, sino hay que lanzarse ya. Es un proyecto de domótica para gente mayor, pero para gente mayor a partir de 75 años, que es el tipo de gente que realmente no está utilizando normalmente tecnología. Esto ha dirigido a estas personas, que sobre todo tiene sentido para aquellas que tienen un aislamiento social, que viven solas y realmente se pasan muchas horas sin compañía de nadie. Entonces, esto alivia un poco este aislamiento. Yo creo que nos ha incentivado a ser creativos y esto quizá es el punto más importante de este curso. Ha sido, yo diría, inspirador, si tenemos que decir una palabra.